Y bueno, Krek Garen acaba de anunciar la llegada del nuevo personaje Homero aquí a la región de Latam, sí, Krek va llegando el nuevo personaje Homero, creo que va a llegar antes que el personaje Kental, el personaje Kental creo que todavía no está próximo aquí en Latam, pero primero estaría llegando el nuevo personaje Homero, este personaje que lanza un drone al enemigo más cercano y pues hace un poco de daño y también reduce la velocidad de movimiento del enemigo. Así que la habilidad está bastante facharita, va llegando ya estas próximas semanas, todavía no tenemos así una fecha exacta definida, pero ya Garena entre los próximos días, el día de mañana o pasado mañana Garena ya estaría sacando un comunicado oficial a fecha exacta, yo creo que serían las próximas semanas, gentita, la próxima semana tendremos más detalles. Y como estaría llegando, será gratis, será con diamantes, puede ser que llegue con diamantes porque a la región de Brasil va llegando con diamantes y si llega aquí a Latam por evento de recarga pues sería por la recarga mínima de un diamante, que un diamante pues no se puede recargar, serían 100 diamantes. Otra opción sería que llegue gratis como está en otras regiones, por aquí nos vamos a la región de Vietnam y como están viendo por aquí el personaje Homero está con todo el traje, la habilidad del personaje, están completamente gratis en un evento. Este evento es muy parecido a lo que es el evento de Comparte y Gana que ha llegado aquí a Latam con diferentes trajes gratis como están viendo por aquí, solamente se necesita 1200 puntos, ya tengo 400 puntos y por ahí pues vamos a poder reclamar el nuevo personaje Homero. Y por aquí este evento simplemente pues compartes lo que es tu enlace del evento, compartes con tus amigos, tus amigos ingresan, te ayudan y por ahí pues cada vez que invitas a un amigo ganas 100 puntos y también te dan 100 puntos por iniciar sesión. Todo esto está en la región de Vietnam crack, hazme saber acá abajo en la caja de comentarios creen que llegue así el evento, así como que Garena se la arriesgue aquí en Latam y pues traiga al nuevo personaje completamente gratis. Y si no llega gratis gentita pues pueden ir a la región de Vietnam si quieren obtenerlo gratis o si no gentita pues aquí en Latam hay más posibilidades de que esté llegando por la recarga mínima de un diamante. Así que ya saben crack, hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios que te parece el nuevo personaje y cómo estaría llegando, más detalles más adelante cuando vaya llegando más información oficial. Y también el día de hoy en lo que es la región de aquí de Latam ya se puede lo que sería enviar una encuesta como están viendo por aquí para que puedas ganar diamantes si eres uno de los reclutados por Garena Free Fire. Simplemente ingresan al juego al momento que les aparece, al momento que ingresan al juego les aparece un anuncio de este evento de reclutamiento de creadores de Crea Tu Mapa y puedes ganar diamantes. Ingresan desde ese anuncio porque si ustedes yo he intentado ingresar a esta misma encuesta pero desde ya desde el juego, desde la parte de anuncios como están viendo por aquí anuncios y pues no me deje ingresar. Dice este evento está disponible solamente para dispositivos específicos así que no te recomiendo que ingreses desde por aquí pues no desde anuncios sino que ingreses desde el anuncio que aparece al momento que ingresas al Free Fire. Te aparecen por ahí unos anuncios que desde ese anuncio ingreses y por aquí simplemente pues pones, respondes algunas preguntas, dices has creado mapa, por aquí sigue respondiendo sí o no, pones también lo que es tu nombre, pones el código de tu mapa también con esta misma por aquí gentita, pones el código, respondes todas las preguntas y al final pues te sale ya la opción de enviar la encuesta. Y por ahí pues pones también tu número de teléfono, esto es una página oficial de Garena, obviamente no te van a robar nada. Y por ahí pones tu dirección, creo que también dirección, correo, correo, correo gmail ponen y por ahí ya si son unos de los reclutados por Garena Free Fire. Al momento pues que envían lo que es su ID de su mapa, Garena lo estaría viendo su mapa. Yo te recomiendo que envíes tu mejor mapa que tengas, que hayas creado un mejor mapa que sea si tienes un popular específicamente que envíes ese mapa que está más popular. Y por ahí pues simplemente envían lo que sería toda la encuesta y por ahí Garena ya si les recluta les estaría escribiendo lo que es el correo, lo estaría llamando al celular. Yo creo que más fácil estaría escribiendo el correo si son unos de los reclutados por Garena Free Fire. Y si por ahí son unos de los reclutados, son unos de los ganadores pues Garena les estaría regalando diamantes, también soporte oficial. Por aquí enviamos lo que es toda la encuesta y eso sería todo, Garena por ahí ya la estaría reclutando. Si su mapa pues es más popular, es el más jugado, por ahí te recomiendo que envíes tus mejores mapas. Otra novedad es que llegaron el día de hoy, que se han filtrado, es que va llegando la nueva barba del viejo, se puede decir. Como están viendo, es algo parecido a la barba del viejo, es solamente como que a la barba le han hecho unas trenzas. Como están viendo por ahí, gentita, y pues Garena dijo, la barba del viejo es bastante solicitada, así que vamos a hacerle unas trenzas. Le cambiamos por ahí los lentes y nuevamente lo lanzamos al juego. Así que ya saben, crack, nuevamente está llegando lo que es una barba del viejo 2.0. Se puede decir que la verdad no está así tan facherita, que digamos la primera barba sí está más facherita, la barba insana. Y por ahí, gentita, también otra novedad es que el día de hoy ya arreglaron lo que es el modo, que estaba un poco dañado, un poco buggeado, lo que es el modo creativo, para jugar en modo creativo. El día de ayer, antes de ayer, tampoco se podía jugar. Por ahí había un error al momento de varias personitas ingresar al juego. Algunas solamente estaban ingresando, otras no estaban ingresando. Así que el día de hoy ya se puede ingresar a lo que es jugar en modo creativo. Hasta el momento, lo único que falta que arregle Garena sería, pues, la Kingfisher, que solamente hay dos por 24 horas. Otra novedad que va llegando, gentita, serían los nuevos tenis angelicales blancos, como están viendo por aquí. Que la verdad están bastante facheritos. Ya hay unos angelicales, unos tenis angelicales así normalitos, de azulitos. Pero van llegando nuevos tenis angelicales blanquitos, crack, que la verdad están bastante facheritos también. Como que la temática angelical, pues, siempre Garena por ahí trata de invertir algo. Y, pues, por ahí sacaron hartos diamantes, aunque últimamente aquí en la TAN como que no está llegando mucho la temática angelical. A otras regiones como que es más fácil que lleguen estos objetos. Otra novedad es la llegada de la nueva incubadora de trajes. Creo que esta es la nueva incubadora de trajes, gentita. Por ahí están filtrando varios trajes con esto, pues, de diferentes colores. Y por eso estamos diciendo que creo que es incubador este trajecito. Y por aquí, como están viendo, gentita, pues, de diferentes colores. Creo que es incubadora la próxima incubadora que está llegando de trajes. Porque va llegando un incubador de trajes. Y va llegando también una incubadora de las AUG. Que, pues, las AUG están bastante facheritas. Y estarían llegando primero las AUG. Luego estaría llegando esta incubadora de trajes. La AUG va llegando con toda la temática revolución. Que ya estaría comenzando lo que es el próximo mes de junio, crack, vale. Próximo mes de junio. En las primeras semanas, día 25, creo que es el día central de todo ese evento revolución. Que, la verdad, se vienen con varios premios gratis. Ya he hecho un video mostrándote todos esos premios gratis que van llegando. Si tú no has visto ese video, te dejo el link en el primer comentario fijado. Así que ya saben, crack, las novedades que van llegando. Esta sería así, gentita, confirmado. Creo que es incubadora, próxima incubadora de trajes. Que, la verdad, están re feas. Pues, esperaba algo mejorcito. Pero, bueno, crack, creo que voy a sacar nomás lo que es la incubadora de AUG. Que por ahí están van facheritas. A mes de ver tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Y también si eres nuevo por aquí, no te olvides suscribirte, activar la campanita y comentar tu ID. Para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes. Más la nueva pared glue. Más la nueva mascota alien completamente gratis. Un saludo para Luis Flores. Yo con esto me despido. Nos vemos en un próximo video. Deo.